¡Gaby, ven acá! ¡Gaby, aquí, aquí! ¡El hombre está usando fotos y no se la van a ver! ¿Eh? ¡Está alta de la vida! ¡Mira la vida! ¡Aquí sí está ahí! ¡Dáeme mi cola! ¡Hace una edición! ¡Venga, sí! ¡Ahora no más de la Holanda! ¡Eh! ¡Pobre! ¡Hola! ¡Oye! ¡E schlimpé 길o! ¡ spacaste... ¡Ai tengo que iryear siguiendo! ¡ë było! ¡E trips! ...que no lo ves... ...que lleva a la gama por... ...do no la ves! ¡Porci-te la gama! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Por ahí me pone al otro lado, hay una bolsa y una bolsita. ¡Nicolá! ¡Nicolá!